hola en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer el punto alto doble vamos a empezar subiendo 4 cadenitas mire 1 2 3 y 4 qué barbaridad esto es eterno parece pero una vez que tengo las cuatro cadenitas mira lo que voy a hacer recuerda que en el punto anterior agarramos una lazada bueno en este vamos a agarrar dos lazadas y aquí tenemos este marcador para poder saber que nos vamos a dirigir a este punto con estas dos lazadas en la aguja y este punto vamos a picar aquí vale y vamos a agarrar el próximo y empiezo a subir un poquito y ahora sí voy a cerrar en 1 voy a cerrar en 2 y voy a cerrar en 3 ya tenemos el punto alto doble volvemos a hacerlo con este puntito a la aguja cojo lazada 1 cojo lazada 2 voy al próximo puntito pico saco cojo hebra y una vez que tengo en la aguja cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 wow ya tenemos el tercer punto alto doble otra vez 2 lazadas y dice más rápido pico cojo hebra mira todo lo que hay en la aguja punto lazada lazada punto aquí estarían los cuatro puntos del principio pareciera no 1 2 3 4 vale y cerramos en 1 en 2 y en 3 después hay variaciones pero en este caso vamos a hacerla de manera habitual 2 lazadas pico en el próximo punto saco y cierro en 1 2 y 3 y para que no estés toda la vida pensando cuántos puntos cómo se hace coge libreta y empieza a apuntar el lápiz y el papel no ha caducado sigue de moda vale no sé si han visto en vídeos anteriores que he estado haciendo unas tarjetas preciosas que sirven tanto para cumpleaños como para regalar en una ocasión especial si no lo han visto se la voy a dejar acá arriba para que vayan corriendo a mirarla es un diseño de tarjeta que la puedes personalizar de mil formas vamos a seguir con el punto vale cogemos dos lazadas pasamos por el puntito cojo en los vídeos anteriores les enseñe cómo agarrar hebra como sostener cómo ayudarnos con la mano si tejo como cuchillo como lápiz todo eso a los vídeos anteriores así que empieza a mirar la lista de reproducción desde el vídeo uno vale cerramos en 1 cerramos en 2 y cerramos en 3 otra vez 2 lazadas paso cojo cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 otra vez 2 lazadas paso a coger lazada para el otro lado cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 con este sí que se avanza miren qué altura ha cogido nuestro tejido 1 2 cojo cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 otra vez miren nos quedan solo dos puntitos cojo doble lazada porque es medio punto doble o vareta doble cierro en 1 cierro en 2 cierro en 3 el último dos lazadas cojo sostengo el nudo cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 un aplauso que ya hemos terminado la hilera de puntos altos dobles terminamos la primera vuelta y ahora cómo vamos a hacer nuestra segunda vuelta vamos a levantar las mismas cuatro cadenitas que levantamos aquí las vamos a levantar aquí 1 2 3 y 4 giramos el tejido y vamos a agarrar 1 2 y vamos a picar en este agujero que es el próximo agujero y hacemos saco 1 2 y 3 miren cómo sube otra vez 2 lazadas pico y ahora cuando pico no es más la cadenita del comienzo acá están los puntos y la estructura de la cadena que son dos espiguitas que les conté en uno de los vídeos las vamos a coger las dos ni una ni la otra las dos juntas vale cogemos hebra y cerramos en 1 2 y 3 ahí está de nuevo 2 lazadas pico en medio de la espiga levanto este puntito y cierro en 1 en 2 ya para esta altura me imagino que lo tienen más que cocinado los movimientos vale 1 2 pico cojo cierro en 1 cierro en 2 y cierro en 3 otra vez cojo 2 pico cojo en 1 2 y 3 mira la cantidad bueno trapillo ya de por sí es grueso y no solamente es grueso sino que hunde un montón hacemos dos más terminamos esta vuelta mientras hablamos después de esta serie de puntos rectos vamos a empezar con las bases redondas y todas sus variantes vale pero una vez que tienes tienes aprendido la cadenita el punto bajo cuando empezamos a tejer en círculo es mucho más fácil porque ya tenemos aprendidos la mayoría de las cosas que en vez de aplicarlas de manera recta la vamos a aplicar de manera circular llegamos al último puntito no nos vamos a olvidar así que vamos a hacer las últimas dos lazadas vamos a pasar por las dos hebras de este punto y vamos a pasar a cerrar en 1 en 2 siempre les digo que es bueno que no os olvidéis de ninguno de nuestros puntos este porque al ser 4 cadenita de su vida se ve un poco largo verdad espero que te haya gustado el tutorial desde hoy que te animes a probar a tejer al crochet practica mucho porque después de esto vamos a seguir aprendiendo y aplicando lo aprendido así que si todavía no te has suscrito al canal este es el momento porque habrá mucho más de mariela caramelo nos vemos pronto bye bye